En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, con el deseo de aprender de aquellos personajes de esa primera etapa, esa primera gran etapa de la revelación del Señor. Habíamos quedado en Moisés, que sufre ante su propia familia, por envidia, que sufre por la rebeldía del pueblo, pero que también experimenta en la soledad, algo muy necesario también para nosotros, que es la desaparición del ruido. Es decir, encontrar una sintonía plena, una sintonía perfecta con Dios. Esto sucede en la montaña del Horeb. Y por eso, esa va a ser la montaña del silencio, a donde irá un tiempo después el profeta Elías. Cuando Elías tiene que volver a las fuentes de la alianza, termina caminando hasta el monte Horeb. Después de Moisés encontramos a Josué. Josué tiene la experiencia de esa rebeldía del pueblo, porque Josué ha sido el ayudante, ha sido compañero de Moisés y le ha aprendido mucho. Hay que notar algo muy bonito, ese pasaje que tenemos de Moisés y de Josué. Cuando Moisés convoca a los ancianos de Israel, y hay dos de ellos que no llegan a la reunión. Y entonces, pues, el espíritu del Señor, que se manifestaba de una manera bastante visible, corporal, podríamos decir, empieza a sacudir a estos ancianos de Israel. Es un fenómeno un poco extraño para nosotros, a menos que uno haya estado cerca de la renovación carismática, donde se presentan también muchos fenómenos corporales. Y entonces, estos dos que no habían asistido a la reunión, también reciben de ese espíritu que los pone como en trance, se los pone como a danzar, a bailar, no sabemos exactamente qué hacían. Josué les dice, le dice a Moisés que se lo prohíba. Y aquí hay una frase clave que nos muestra el aprendizaje de Josué y la enseñanza de Moisés. Y es que Moisés le dice, Ese pasaje nos da el verdadero rostro de la soledad. La soledad del profeta, la soledad del discípulo del Señor, no es para arrogancia, no es para privilegio. Simplemente, el servidor de Dios debe sentirse como un adelantado que tiene la oportunidad de saborear lo que quiere que todos los demás lleguen a conocer. Es decir, que la soledad no hay que mirarla como una especie de elitismo. Nosotros no pertenecemos a una especie de casta esotérica que posee unos ciertos secretos o que tiene un saber desconocido para el resto del pueblo. Sino que nosotros solamente somos gente que ha recibido el regalo de saborear un poco lo que es para todos. Nosotros recibimos, pero recibimos para todos. Y esto es lo que expresa con tremenda madurez espiritual esa frase de Moisés. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. De manera que nuestra soledad tiene un carácter puramente funcional. Es decir, experimentamos soledad para aprender a ser fieles al Señor. Pero todo lo que nosotros recibimos es necesario que le llegue a todo el pueblo de Dios. Tengamos en cuenta que hay muchas formas de elitismo y todas esas nos pueden tentar a nosotros. Creo que de los papas el que más ha hablado en contra del elitismo es este papa actual, el papa Francisco. Él habla con mucha fuerza en contra del eclesiocentrismo, el elitismo, el clericalismo. Todo aquello que nos haga creer que nosotros somos como una casta. Nosotros somos tal vez adelantados, somos vanguardia, pero todo lo que recibimos es para nuestro pueblo. Entonces aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para recordar las formas principales de elitismo que nos pueden tentar. Esas formas de elitismo son como una especie de caricatura de la soledad, porque aíslan, pero no aíslan para salvación. No es la soledad del que está en la montaña santa, sino es la soledad del que se encierra en su palacio. Entonces la primera forma de elitismo que es contraria al querer de Dios, la tenemos en aquel pasaje de David, es una buena imagen. Cuando David está en su palacio precisamente, ahí es cuando comete ese pecado con aquella mujer. Eso está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. David está paseándose por la azotea, es decir, ya él no pelea, ya él no entra en la guerra. Ese pasaje empieza con estas palabras. Por el tiempo en el que los reyes salían a la batalla, David envió a su general que se llamaba Joab, como lo comentamos en otra predicación, y él se quedó ahí paseando, es decir, él tiene el privilegio de un palacio, el privilegio de una seguridad. Él tiene el privilegio de mandar a otros, son otros los que tienen que hacer la pelea. Esa es la primera forma de elitismo, que es el privilegio que dan las riquezas, que da la comodidad, que da el contratar a otros. Por eso es muy necesario que nosotros, de nuevo tomo palabras del Papa Francisco, que nosotros pues no perdamos el olor a oveja, no perdamos la proximidad. A veces, yo esto lo comento porque es que lo he visto, me disculpan, yo no conozco las obras de ustedes, pero sí son cosas que he visto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esas parroquias que están montadas como una especie de empresa, entonces están los encargados, tú eres el encargado de la catequesis, tú eres el encargado de la liturgia, tú eres el encargado de la administración. Y sí, es necesario tener encargados, pero es necesario que el sacerdote suba y baje, que esté una persona, por ejemplo, unos catequistas o unas catequistas con los niños, está bien. Pero, ¿qué se les está dando a los niños? Usted no puede simplemente decir, ya tengo mi gente encargada y ya está. Hay que untarse, hay que estar ahí, hay que ver, pues no hay que hacerlo todo, no se trata de caer en micromanagement, ¿no? No hay que caer en micromanagement, pero sí hay que estar ahí, hay que ver qué es lo que le está llegando a la gente. Porque yo, como misionero que he sido y que sigo siendo, pues yo he visto mucho eso, que a veces en las parroquias, sobre todo esas grandes parroquias, me disculpan, en Estados Unidos es donde más lo he visto, esas grandes parroquias, entonces hay un laico que es el encargado de toda la enseñanza, toda la catequesis, y resulta que ese laico también tiene su propio clericalismo, porque existe el clericalismo de los laicos, y se adueña de su puesto, y entonces ahí no se dice sino lo que él quiera, y ahí no entra sino el que él quiera, y se forma un grupo impenetrable de gente con privilegio, que son los que tienen las llaves, y ese es un elitismo de privilegio que es sumamente fastidioso. Y la única manera de librarnos de ese tipo de elitismo, es aplicar la dinámica del ascensor, hay que subir y bajar, hay que ver qué le está llegando al niño, qué le está llegando al enfermo, qué le está llegando al migrante, qué le está llegando al anciano, hay que estar ahí. Bueno, esa es la primera forma de elitismo con la que hay que tener bastante cuidado. Luego hay otra forma de elitismo que es la soberbia del conocimiento, la soberbia del conocimiento, aquí hay una anécdota muy, pues uno dice anécdota pero no tiene nada de chistoso, una anécdota ya en mi país, en una cierta parroquia, pues cuando ya vino todo esto de que los laicos se prepararan más, hicieran sus cursos, cursos especiales que organiza la diócesis para prepararse para la catequesis y todo, y entonces alguna de estas señoras que ya tenía una experiencia y una preparación, le fue a comentar algo al párroco y entonces el párroco le dice, o sea en el más claro lenguaje elitista del mundo, bueno pero aquí quién es el párroco, no, es decir el puro argumento de autoridad, la autoridad pura y dura, yo soy el párroco, yo soy el que manda aquí, como quien dice este es mi gallinero, aquí es donde yo mando, aquí se hace lo que yo diga, eso es puro elitismo, nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para que lo que venga de Dios le llegue fresco, sabroso, abundante a nuestro pueblo, para eso estamos nosotros, según la misión de lo que cada uno hace. Y el otro, la otra forma entonces es elitismo de autoridad, ¿no? El primero es elitismo de privilegio, el segundo es elitismo de autoridad, y el tercero es el elitismo teológico, que ese también me ha tocado conocerlo, seguro que hay más formas de elitismo. El elitismo teológico es aquello de que, pues nosotros sabemos que en realidad la Virgen no fue Virgen, pero eso no se le puede decir a la gente. Yo he estado en salones universitarios, como mi comunidad pues me ha puesto en esta labor de enseñanza, pues yo hice mi pregrado de teología, después hice la maestría y después hice el doctorado, o sea que tengo alguna experiencia de lo que les estoy hablando. Y yo he oído en salones de clase gente que dice así claramente, ¿no? Dicen así, una vez desea un eminente profesor allá en mi país, no digamos siquiera la comunidad religiosa, decía este profesor, si un día aparecen los huesos de Cristo, mi fe queda intacta. Aparecen los huesos de Cristo, mi fe queda intacta. Por supuesto, eso es herejía, eso es, pero se maneja entonces el doble lenguaje, ¿no? Como quien dice, nosotros aquí, a este nivel hermenéutico, teológico, interpretativo, alto en el que nosotros estamos, nosotros manejamos este lenguaje, pero eso, eso nuestro pueblo no está preparado. ¡Ay, cómo me duelen esas expresiones! Nuestro pueblo no está preparado para recibirlo, como si hubiera una fe para los grandes y otra fe para los chiquitos, como si hubiera una teología para los preparados y otra teología para los que no están preparados. Eso no es, eso no es el Evangelio. Y eso es puro elitismo, puro y físico elitismo. Entonces, cuidado con esos tres elitismos, el elitismo de los privilegios, que yo no me unto, yo estoy a otro nivel, el elitismo de la autoridad, donde uno simplemente quiere imponerse, yo soy el que manda, usted no me va a decir nada, porque yo soy el que manda, y el otro es el elitismo teológico. Esto no lo entiende la gente, pero nosotros, que somos los iluminados, nosotros sí, nosotros sí lo entendemos. Entonces, fíjate cómo esta relación entre Moisés y Josué nos está mostrando que Moisés quiere que el Espíritu Santo, que la luz de Dios, llegue a todos. Y hay un pasaje también en el profeta Isaías, ahora no me acuerdo si es el capítulo 7, donde se dice, donde se habla del monte del Señor y que estará lleno de la ciencia de Dios. Y en otro pasaje, en Jeremías, ese sí me acuerdo que es en Jeremías, dice, y todos me conocerán del más pequeño al más grande. Y en Joel capítulo 4 dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que el mensaje nuestro, eso es lo mismo que lo de las tortas que comentábamos ayer, me parece, el mensaje le tiene que llegar a todos, a todos. Y en este tema, amigos, yo soy muy insistente, que el mensaje tiene que llegarle entero a todos. Mochar el Evangelio, mutilar el Evangelio, para que sea recibido por una persona, es irrespetar a esa persona, y es irrespetar al Evangelio. Porque en el momento en el que yo digo, mira, como tú no vas a poder con el Evangelio completo, entonces yo te he preparado este Evangelito chiquito, aquí a tu medida, que es lo que hacemos cuando nosotros dejamos de exigir lo que exige el Evangelio. Nosotros somos llamados a presentar el Evangelio entero, con toda su ternura, con toda su misericordia, con toda su dulzura, pero también con toda su exigencia, con todas sus aristas, con todas sus, podríamos decir, sus espinas. Hay que presentarlo completo. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque esa es otra forma de elitismo, es una derivación del elitismo teológico. Cuando empezamos a torcer la Palabra de Dios, como ha sucedido mucho con este tema de los homosexuales, cuando empezamos a retorcer la Palabra de Dios, hay unos siete, ocho pasajes a lo largo de toda la Biblia, que muestran bien cuál es el plan de Dios para el amor humano y la sexualidad humana, pero se empieza a retorcer los pasajes, a decir que ese es un condicionamiento cultural, que vale el principio más importante, y retuerce y retuerza la Biblia, pues finalmente lo que se está haciendo es puro elitismo teológico, es ponernos nosotros por encima de la Palabra de Dios y ponernos por encima de la gente a la que supuestamente estamos sirviendo. Porque si yo le digo a la persona que está en adulterio o a la persona que está en una relación homosexual o en cualquier desorden, es que no hay que ponerle corona a ningún pecado, si yo le digo a esa persona mira, este pasaje del Evangelio dice esto, pero ya lo retorcí, ya lo cambié para que no te ofenda, en el fondo lo que yo estoy haciendo es despreciar a la persona, porque lo que le estoy diciendo es como tú no puedes con el Evangelio de verdad, entonces te voy a presentar este Evangelio, este Evangelio de mentiritas, ese Evangelio de mentiritas. Entonces, ese es el primer comentario que quería hacer en esta predicación, el cuidado con los elitismos que a todos nos azotan y a veces se cree que solamente es el elitismo de los privilegios, no señor, hay elitismo de privilegios, hay elitismo de autoridad y hay elitismo, el tercero cual era, el teológico, y hay elitismo teológico, que es que yo si entiendo, tú no entiendes, tú no entiendes nada y cuando resulta que el que supuestamente es periferia no está de acuerdo a que estás condicionado culturalmente. Eso es puro elitismo teológico. Avancemos con Josué. Josué ya conocía el tipo de personajes que tenía en ese pueblo, ya conocía la rebeldía de ese pueblo y por eso cuando Josué llega a la tierra prometida, según se cuenta en el capítulo número 24 de su libro, les hace este interrogatorio, del cual vamos a sacar otra enseñanza. Dice Josué, ¿a quién vais a servir? ¿Vais a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto? ¿Vais a servir a los baales que sirve esta gente aquí en Canaán? ¿A quién vais a servir? Y luego añade, yo y mi familia serviremos al Señor. Observa que eso también es una cierta soledad, es decir, aunque todos le den la espalda a Dios, yo quiero permanecer fiel a Él. Pero hay un dato importante y es darnos cuenta que aunque cambian los ídolos en el fondo es la misma idolatría. Como quien dice, hay ídolos en Egipto, hay ídolos en Canaán, pero a los ojos de Josué lo importante no es el nombre que tengan los ídolos de Egipto, ya se llamen Atón, Ra o como sea, ni los ídolos de Canaán que se llamen Baal o como sea, ídolos son, punto. A mí eso me ha servido porque cuando uno va a distintos lugares a veces uno o desprecia o se ilusiona con distintas culturas, pero después de un tiempo de estar en otro país o en otra cultura, el caso mío fue sobre todo en Irlanda donde hice el doctorado, uno se da cuenta que son europeos, supuestamente con una tradición católica muy fuerte, pero ellos tienen sus propios ídolos, es decir, no idolatremos ninguna cultura. Que me voy, conocí un padre colombiano que lleva un tiempo sirviendo en Australia, estuve también en Australia predicando una pequeña misión allá y escuchaba lo que me contaba pues el padre este colombiano allá en Australia y uno ve claro es otra cultura, es otro manejo, pero ellos tienen sus propios ídolos y esto le sirve a uno mucho porque a veces como es el caso de ustedes que tienen presencia en distintos países, distintos mundos culturales propiamente, hay una gran diferencia entre lo que está viviendo una España o lo que está viviendo Argentina o Estados Unidos, pero en el fondo nuestra lucha es siempre la misma, eso era lo que quería destacar, nuestra lucha es siempre la misma y de algún modo cuando uno llega a un lugar nuevo la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cómo se llamarán aquí las Astarté, los Baales? ¿cómo se llamarán? Cambian de nombre pero en el fondo es la misma idolatría y esto es importante saberlo porque esto significa que de alguna manera nosotros seremos extranjeros en todas partes, así tengamos la ciudadanía española o la ciudadanía estadounidense o colombiana o la que sea así tengamos una ciudadanía vaticana a carambas para que vea usted bueno muy bien muy bien entonces así tengamos pasaporte diplomático vaticano o tengamos pasaporte japonés que es de los más difíciles y de los pasaportes más fuertes del mundo así tengamos pasaporte donde sea en todas partes nosotros seguimos siendo extranjeros porque en todas partes vamos a encontrar idolatría entonces yo no pero un compañero mío si estuvo trabajando por ejemplo en la parte de lo que en ese momento era la congregación para la educación católica allá en el Vaticano estuvo trabajando un tiempo y me contaba un poco la situación pues ahí los problemas las intrigas las envidias los egos es decir como sabiamente lo resumía alguien donde hay humanos hay humanidad y por consiguiente ahí se va ahí van a aparecer las idolatrías porque como decíamos en una predicación eso fue esta mañana el corazón humano es una fábrica de ídolos el problema de los ídolos no está en el clima el problema de los ídolos no está en la latitud o la longitud geográfica el problema de los ídolos es una cosa que sale del corazón bueno adelantémonos hablemos de Samuel Samuel que también experimenta soledad porque él se da cuenta de que el pueblo está rechazando a Dios como cuando pide ese rey avancemos Saúl la soledad de Saúl es una cosa supremamente triste ¿por qué? porque la soledad de Saúl en contra de todos los ejemplos que hemos dado hasta ahora la soledad de Saúl es una soledad desesperada hay tres personajes que me parece que en la Biblia muestran la imagen de la desesperación digamos miembros del pueblo de Dios esos tres personajes son Saúl luego un ministro de David llamado Agitofel y luego Judas Iscariote esos tres personajes son la imagen de la desesperación en la Biblia cuando usted vaya a escribir un artículo o hacer un programa sobre lo contrario a la esperanza que es la desesperación acuérdese de esos tres nombres Saúl Agitofel que es el menos conocido pero que es un personaje intrigante estremecedora la historia de Agitofel y luego tenemos a Judas Iscariote entonces los tres caen en una soledad desesperada Saúl se da cuenta de que Dios lo ha rechazado pero él sigue peleando por su reino ya no es el reino de Dios sino el reino de él y cuando ve que la batalla se le viene en contra entonces él va donde una medium él acude al espiritismo y entonces busca en el espiritismo una respuesta y se le manifiesta supuestamente Samuel el profeta que ya había muerto Saúl se queda sin profeta se queda sin Dios se queda sin alianza y se queda sin reino y en esa desesperación él intenta y supuestamente le habla Samuel luego la interpretación católica es que el que le habló ahí no fue Samuel sino algún demonio que precisamente quería precipitarlo en la desesperación porque Dios no se presta para prácticas espiritistas en todo caso Saúl se desespera es la soledad desesperada que yo creo que también es importante conocerla que eso también existe nosotros hemos tenido en Colombia recientemente hace como un año tuvimos un caso muy escandaloso de un sacerdote que se suicidó y tuvimos en mi comunidad tuvimos el caso de un religioso que se suicidó entonces ustedes no se imaginan la vergüenza que yo siento de tener que decir esto pero es para que nos demos cuenta que la soledad desesperada también llega que también llega y que tenemos que cuidarnos de eso básicamente pues cultivando la humildad y la confianza en la misericordia divina los suicidios están pasando están pasando hace unos años también tuvimos el caso de una religiosa que se suicidó suicidios hay de muchas edades pero destaco estos ejemplos que les repito son muy vergonzosos porque son de mi país y uno de ellos es de mi comunidad solamente para que ustedes al contemplar esta herida abierta que hay en mi corazón ustedes por favor piensen que nosotros no estamos vacunados y que la soledad desesperada también nos puede llegar a nosotros entonces Saúl finalmente él no se suicida pero si muere en combate y muere sin reconciliarse con Dios y muere en una angustia y en una amargura terrible para no dejar ese cabo suelto les resumo la historia de Agitófel Agitófel era un ministro del tiempo del rey David Agitófel cuando se presentó la división entre Absalón y David Absalón era el hijo entre Absalón y David Agitófel estaba convencido él hizo su juego político hizo sus cuentas y llegó a la conclusión de que el que iba a ganar era Absalón y se puso completamente del lado de Absalón siendo ministro de David se puso completamente del lado de Absalón pero cuando muere Absalón y cuando David restablece completamente el poder este siente que toda su esperanza se acabó y la manera como lo describe la Biblia es puso en orden sus cosas y se ahorcó ese fue Agitófel la soledad desesperada del fracasado el otro caso lo conocemos es el de Judas Iscariote entonces hay que mencionar a Saúl para contar que también existe la soledad desesperada y hay que pedirle mucho a Dios que nos que nos ayude en nuestras soledades porque en esas soledades desesperadas es donde se toman las peores decisiones por supuesto la peor entre las peores es lo del camino del suicidio pero hay otras decisiones que también son terribles son terribles hay una cantidad de casos espantosos de sacerdotes que motivados por una situación eso de soledad los que menos escándalo causan son los que se van que de esos hemos tenido varios allá en Colombia y varios de los que se han ido son gente muy popular muy popular en redes sociales de lo cual tendremos que hablar un poco después esa combinación de una vida solitaria y una presencia masiva en redes eso es realmente un destructor de vidas eso acaba con la vida de cualquiera de hecho la profesión la profesión que tiene si no es la que más tiene está entre las tres primeras que tienen suicidios es la gente que está en el mundo del arte el país que tiene más suicidios es Corea Corea del Sur Corea del Sur tiene una situación de suicidios espantosa y una gran parte de los suicidas tanto hombres como mujeres pero son sobre todo hombres son personas que tienen una popularidad de millones de seguidores ustedes saben la popularidad que tiene el Key Pop o como lo llamen el Korean Korean Pop y esos grupos realmente exprimen a estos artistas jóvenes los obligan a vivir solamente para su público entonces este es un tema que yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso popularidad hacia afuera y vacío interior popularidad hacia afuera y soledad interior esa es una es un cóctel venenoso eso es eso es veneno puro para el corazón la dinámica cristiana ha sido más bien lo contrario riqueza interior y poca popularidad ya vendrá la popularidad si quiere y de esos ejemplos tenemos muchos empezando por San Antonio Abad por mencionar alguno San Antonio Abad que precisamente lleva vida de ermitaño de monje y luego su popularidad crece pero es una popularidad que nace de una riqueza interior en cambio el miedo que tenemos muchos es que con este tema de redes sociales y de medios de comunicación se trabaja es en cómo lograr un efecto cómo aumentar los seguidores cómo aumentar la popularidad los likes y por dentro la persona está seca está reseca está muerta cuidado con eso hay que cuidar la vida interior hay que cuidar la unión viva con Cristo bueno mencionemos algo sobre el rey David porque la idea es que terminamos la parte de Antiguo Testamento en esta predicación David es un hombre que conoce la soledad tanto la soledad buena como la soledad mala soledad buena queremos decir la soledad fecunda así por ejemplo David abandonado de su familia acuérdate que ni siquiera el papá que se llamaba Gesé el papá ni siquiera lo contaba como hijo esa historia para mí es muy conmovedora cuando llega Samuel ahí y empieza a bendecir a los hijos y Samuel dice no quedan más hijos así queda uno exacto por allá el de la montaña y entonces van allá y Samuel dice aquí nadie come nadie eso si sirvió como medio de presión aquí nadie come mientras no aparezca ese muchacho y entonces unge a David o sea que él conoció la soledad pero fíjate como esa soledad llevó a David a dos cosas a una absoluta confianza en Dios porque no tenía nadie y a un amor intenso de alabanza es decir la soledad lo volvió soldado de Dios y la soledad lo volvió poeta de Dios y a mí me gustan me gustan esas expresiones porque me parece que nosotros consagrados estamos llamados a eso a ser soldados que pelean por la causa de Cristo pero no somos simplemente empleados no somos simplemente trabajadores obreros somos poetas enamorados de su gracia de su hermosura nosotros tenemos que hacer hacer nuestro con mucha naturalidad el salmo 45 en la liturgia de las horas el 44 me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el Señor te bendice eternamente entonces y nosotros estamos llamados a ser al mismo tiempo guerreros que pelean y ya hemos hablado de muchas batallas que tienen que ver con nuestro ministerio nosotros somos guerreros que pelean pero somos también poetas que cantan que alaban que bendicen que se conmueven que adoran para mí ese es el secreto de un sacerdocio exitoso el que es simplemente un soldado tiene muchas tentaciones a las que difícilmente podrá vencer vencerlas todas sobre todo porque el ser soldado el estar en la pelea el estar en la brecha agota y el que está agotado por la pelea busca un descanso y es en el descanso donde fue vencido Sansón Sansón no fue vencido en la batalla Sansón fue vencido en el descanso entonces el que es solamente soldado un día buscará un descanso imagínense que yo hice mi noviciado hace que 39 años que bárbaro 39 años que hice mi noviciado pero uno lo marca mucho el noviciado y yo me acuerdo mi maestro de novicios muchas frases de él yo las recuerdo y entonces decía por ejemplo mi maestro de novicios ya les conté que empezamos el noviciado 7 en mi maestro de novicios nos decía que hay que tener mucho cuidado con la persona que se siente incomprendida y decía él así con un toquecillo de picardía porque el que se siente cansado e incomprendido buscará quien lo comprenda y lo encuentra y lo encuentra finalmente encuentra pero el problema es qué precio te va a cobrar la persona que te comprende cuál es el precio que te va a cobrar esa persona entonces por eso nosotros tenemos que aprender de David que no se puede ser solamente soldado que yo voy a trabajar por el reino de Dios yo voy a trabajar por el evangelio voy a trabajar en esta parroquia o en esta provincia no, 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 no usted no es solamente un trabajador porque hay que cuidar el tiempo de la guerra para que usted sea vencedor pero hay que cuidar el tiempo del descanso para que no sea vencido escriba eso que le conviene hay que cuidar el tiempo de la guerra para que usted sea vencedor y hay que cuidar el tiempo del descanso para que usted no sea vencido porque la mayor parte de las derrotas de los sacerdotes no están en la guerra en la guerra a uno le va bien usted me entiende la palabra guerra el combate pues la evangelización el trabajo la friega confiado en el señor me entro en la batalla no, no en la batalla no es donde más se pierde donde más se pierde es en el descanso y en ese descanso es donde renace la voz ronca del apóstol Pedro que dice nosotros lo hemos entregado todo que nos va a tocar y ahí es donde la persona dice bueno yo creo que yo tengo derecho y esa expresión es muy peligrosa en un sacerdote el sacerdote que se llena de derechos se llena de pecados eso es una cosa incontestable entonces David David aprendió las dos cosas David aprendió a ser guerrero que defiende ovejas que no eran suyas porque fíjate que cuando Jesús manda a buscar al hijo no dice ahí está uno que está cuidando sus ovejas las ovejas no eran de David las ovejas eran del papá eran de la familia entonces David aprendió a cuidar ovejas que no eran suyas aprendió a dar la batalla y aprendió a descansar en Dios por eso David es una imagen impresionante en ese momento de su vida David es una imagen impresionante de lo que es un servidor de Dios porque fíjate que tiene las tres características de un buen sacerdote trabaja por unas ovejas sin adueñarse de ellas eso nos toca a nosotros además es guerrero que defiende al rebaño de las amenazas los robos etcétera y además le encuentra su descanso en Dios porque ese es David que encontró su descanso en Dios y que significa encontrar su descanso en Dios encontrarlo en la alabanza encontrarlo en la gratitud encontrarlo en ese gozo de estar en su presencia póngase usted a pensar por un momento un sacerdote así visualicemos hermanos queridos visualicemos un sacerdote así un sacerdote que cuida el rebaño sabiendo que no es suyo porque nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño este rebaño no es mío este rebaño y yo mismo somos del señor entonces un sacerdote que cuida el rebaño sin adueñarse del rebaño que da la pelea para defender al rebaño de los enemigos doctrinales espirituales morales da la pelea y luego ese sacerdote descansa en Dios y tiene su alegría en Dios quien vence a ese tipo ese hombre se vuelve victorioso ese es un hombre invencible yo tuve ocasión de de escuchar porque no la leí sino la escuché una biografía muy bonita del santo cura de Ars que sabemos que es espejo de sacerdotes y uno ve que estas tres características están en él la manera como cuida el rebaño la manera como defiende de los enemigos y la manera como descansa en Dios y es indestructible es una persona que el demonio no tiene por donde entrarle no logra no logra derribarlo no logra vencerlo es un gran ejemplo para nosotros bueno mencionemos aquí el caso de Elías que tenemos que decir de Elías pues a mi me parece que es muy importante en Elías eso de que aunque todo el mundo haga lo que no es correcto yo voy a hacer lo que es correcto esa persistencia de Elías esa fidelidad de Elías en tiempo de persecución y luego la imagen que ya mencionábamos la manera como él va a las fuentes de la alianza ese camino que él hace fortalecido por el alimento celestial el camino que él hace hasta el monte de la alianza no se nos olvide que él pudo llegar a Lore porque Dios le dio un pan ¿no? le dio un pan que le llevaba un cuervo y le dijo come porque ¿cómo es? porque el camino es superior a tus fuerzas come porque el camino es superior a tus fuerzas y dice el texto sagrado por allá en el primer libro de los reyes que él fortalecido por ese alimento del cielo fue a la montaña santa ahí hay una imagen para nosotros nosotros que todos los días tenemos el verdadero pan del cielo que nos lo trae no un cuerpo sino una paloma como decía un predicador la paloma del espíritu que es la que hace posible la consagración nosotros que tenemos el pan del cielo que nos lo trae no un cuervo sino una paloma nosotros tenemos que hacer ese itinerario a la montaña santa es decir nosotros tenemos que ir pero no una sola vez como elías sino yo diría cada día tenemos que ir a las fuentes de la alianza me encanta una frase que la cito mucho una frase de San Carlos Borromeo cuando les decía a los sacerdotes mira si tienes cura de almas si tienes que cuidar pues del pueblo de Dios recuerda con que sangre fueron lavados con que sangre fueron redimidos y a mi me parece un consejo tan sabio de este bendito obispo San Carlos Borromeo me parece un consejo tan sabio como consejo de buen obispo que era de buen pastor y bueno y cardenal que era allá en Milán esa manera como él les dice a los sacerdotes acuérdese de la alianza y de verdad que ese es un digamos es un consejo que lo fortalece a uno mucho y lo libra a uno de muchos pecados piense usted que usted está hablando con una persona es un gran hombre de negocios y tal y usted está acordándose de la alianza de la alianza Cristo murió por este hombre quizás él tiene mucho dinero muchos negocios tal vez está tentado de hacer algunas algunos negocios sucios para aumentar su ganancia pero yo me acuerdo de la sangre de Cristo se derramó por él y cuando yo me acuerdo de que la sangre de Cristo se derramó por él pues entonces no voy a mirar a ese ricachón no lo voy a mirar como una persona que simplemente me puede que se yo dar grandes donaciones o unas buenas vacaciones o no se cosas así parecidas sino que ahora voy a mirar a ese hombre ante todo como un redimido si estoy frente a una persona que me parece muy bella me gusta ese es un remedio muy eficaz y perdónenme que lo diga aquí yo lo digo por experiencia usted puede estar cerca de una persona que le gusta mucho pero si usted está recordando continuamente la sangre de Cristo usted ve que por encima de la belleza o lo agradable que sea la persona usted tiene una hermosa tarea con esa persona entonces por eso digo que de Elías tenemos que aprender a ir al monte de la alianza que para nosotros es el calvario y es la sangre del Señor y si yo estoy recordando todo el tiempo la sangre del Señor entonces voy a tratar a las personas de un modo muy especial Santa Catalina de Siena a quien le debo yo tantísimo ha sido como una formadora de mi sacerdocio y de mi ministerio Santa Catalina de Siena definía el sacerdocio católico como ser administradores de la sangre de Cristo y un predicador decía que nosotros tenemos que utilizar unos anteojos espirituales que tengan el color de la sangre de nuestro Señor para verlo todo a través de esa sangre que es la sangre de la alianza entonces Elías alimentado por el pan del cielo fue al monte de la alianza y en el monte de la alianza recuperó la fuerza para lo que fue la renovación la última renovación que tuvo el reino del norte es muy triste que el reino del norte haya acabado como acabó por la invasión de los asirios pero no le quita nada la grandeza del servicio que prestó Elías entonces Elías nos enseña a ir a la montaña santa y nos enseña a mantenernos en el monte de la alianza y nosotros comulgamos pues deseablemente todos los días por supuesto nosotros comulgamos el pan del cielo para ir a la alianza y para tener unas gafas color sangre sangre de Cristo y si yo tengo esas gafas color sangre empiezo a mirar todo de otra manera Jeremías Jeremías ni les debo ni me deben pero todos me maldicen dice el pobre Jeremías ¿cuál es el drama de la soledad de Jeremías? entre todos los personajes que hemos mencionado Jeremías es muy importante y con él vamos a terminar bueno y alguna alusión a Jerusalén pero hay que mencionar de un modo especial a Jeremías porque porque fue el único profeta al que Dios le dijo expresamente no te cases cuando el régimen pues era muy distinto todos los profetas en principio eran casados Ezequiel se quedó viudo ¿no? a Ezequiel se le murió la esposa pero Isaías y Ezequiel y Daniel todos ellos eran casados ese era el régimen en ese momento pero solo hay un profeta que experimentó también la soledad de una especie de celibato forzoso ese celibato de Jeremías lo lleva a una situación a un a un nivel de drama que que hay que captarlo en el mismo texto yo por eso recomiendo mucho que se lea a Jeremías especialmente esas secciones que la Biblia llama de las confesiones confesiones de Jeremías como Jeremías como Jeremías experimenta la soledad con una dureza muy grande y por qué cuál es el origen de la soledad entonces el origen de la soledad hay que decirlo el origen de la soledad de Jeremías es que la gente creía que podía negociar con Dios ese es el problema principal después de bastante tiempo de estudiar a ese profeta la manera como yo lo resumiría es esa frase el drama de Jeremías es que vivió en medio de un pueblo que creía que se podía negociar con Dios eso aparece varias veces en el libro pero el pasaje más conocido es cuando Jeremías denuncia los pecados del pueblo y dice no se fíen ustedes diciendo el templo del Señor el templo del Señor la gente creía que podía negociar con Dios la gente creía que a Dios se le podía aplacar con unos sacrificios la gente creía que Dios era objeto de un contrato y que si le pago el impuesto a Dios yo puedo llevar mi vida como yo quiera y ese es el dolor grande de Jeremías ese es el drama de Jeremías porque Jeremías lo que tiene que reclamarle al pueblo es no piensen que Dios se va a dejar comprar no piensen que ustedes van a poder negociar con Dios el pecado tiene sus consecuencias y ustedes tienen que experimentar las consecuencias del pecado para que se den cuenta que con Dios no se negocia con Dios no hay negocio posible él es el señor ese es el drama central de Jeremías con Dios no se puede negociar ese drama de Jeremías hace que la gente sienta fastidio hacia él hace que la gente lo rechace y como decíamos en otra predicación que incluso busquen la muerte de él este drama se puede leer especialmente en el capítulo 28 del profeta Jeremías que lo cito con alguna frecuencia porque es la confrontación entre Jeremías y un falso profeta ese falso profeta se llamaba Ananías no confundirlo con otros dos Ananías que hay en la Biblia está el Ananías que le devolvió la vista y el bautismo a Pablo y está el otro Ananías casado con una mujer llamada Zafira que trataron de engañar al apóstol Pedro y quedar bien son tres Ananías que aparecen que yo me acuerdo en la Biblia bueno este Ananías del capítulo 28 de Jeremías es un falso profeta y la confrontación entre Jeremías y Ananías nos revela al mismo tiempo el tipo de soledad que sufría Jeremías y la autenticidad el sello de la autenticidad de su ministerio la historia es la siguiente vamos a resumirla la historia es que la destrucción de Jerusalén se dio en dos fases en un primer momento llegó el general de los caldeos en ese momento era general que se llamaba Nabucodonosor Nabucodonosor llega a Jerusalén saquea a Jerusalén saca los vasos sagrados las láminas de metales preciosos para gran escándalo y dolor de la gente Nabucodonosor se lleva todo eso bueno pero no destruyó la ciudad la saqueó el rey en ese momento se llamaba Joaquín era descendiente directo de David se estaba cumpliendo la profecía de Natán que aparece en segundo Samuel 7 siempre habrá uno de tu descendencia ahí ese era Joaquín los caldeos se llevan al rey se llevan a Joaquín pero lo tratan con respeto a él y a su familia se lo llevan para Babilonia pero ese todavía no es el destierro solamente se llevan al rey y algunos otros un pequeño grupito a ese rey lo tratan con respeto y ese rey y ese Joaquín entiende la situación y se va cautivo unos dos años después llega otro general ahora Nabucodonosor es el rey llega otro general que se llamaba Nebusardán Nebusardán llega y como los caldeos se habían llevado a Joaquín habían puesto un rey de pacotilla un rey marioneta ahí que se llamaba Cedecías este Cedecías era sobrino me parece era pariente muy cercano creo que sobrino de Joaquín y el pacto que hacen los caldeos es miren nosotros nos llevamos a Joaquín que por supuesto eso desmoraliza completamente a los judíos le ponen a ese rey de mentiritas que se llama Cedecías y Cedecías tenía un solo encargo su encargo era simplemente facilitarle la vida a los caldeos ahí pero a Cedecías que había sido montado en el poder por los caldeos se le subieron los humos y cuando llegó Nebusardán entonces Cedecías cerró la ciudad y empezó a resistir oponiéndose a los mismos caldeos que lo habían subido al poder esto enerva desespera y llena de ira a los caldeos y es el principio de toda la rabia con la que después van a destruir la ciudad porque Cedecías en la práctica obra como un traidor de los mismos caldeos que lo habían subido al poder bueno todo ese contexto les estoy contando porque la escena del capítulo 28 de Jeremías sucede entre los dos momentos es decir entre Nabucodonosor y Nebusardán se han llevado el ajuar del templo se han llevado todo lo del templo pero no han destruido la ciudad la gente está absolutamente consternada la gente está desmoralizada y aparece un hombre llamado Ananías que empieza a predicar a darle esperanza a la gente entonces Ananías empieza a predicar y le dice a la gente no tengan miedo no teman Dios va a restaurar su templo y Dios va a cuidar a Jerusalén ese mensaje era completamente contrario a lo que decía Jeremías porque Jeremías acuérdense que el mensaje de Jeremías era con Dios no se negocia y ustedes creen que Dios siempre les va a admitir sus negocios y Dios no se lo va a admitir Jerusalén va a caer y lo mejor que ustedes pueden hacer es entregar a Jerusalén a los caldeos que luego se demostró que era el mejor curso de acción o sea si Sedecías le hubiera hecho caso a Jeremías y hubiera entregado pacíficamente la ciudad la ciudad no hubiera sido destrozada de la manera que fue pero Sedecías ya contamos que se le subió su poder a la cabeza y él creyó que era un gallito fino y que con él no iban a poder y bueno sin apoyarse en Dios en ese contexto Ananías empieza a predicar la esperanza al pueblo Dios va a defender esta ciudad esta es la ciudad de Dios y ese templo que ustedes ven es la casa de Dios y ese palacio es el palacio el palacio acuérdense que tanto el palacio como el templo estaban en la colina de Sion es decir en lo más santo de Jerusalén esto no se va a destruir y finalmente dice Ananías porque era así un poco artista como varios de los profetas él tomó un yugo de madera que lo puso sobre los hombros representando el poder de los caldeos y dijo en menos de dos años Dios habrá quebrantado este yugo y rompe el yugo y la gente siente un vientecito de esperanza Jeremías se queda perplejo porque claro todo el mensaje de Jeremías era que había que entregar la ciudad y que había que entregar la ciudad en penitencia por tanta idolatría y bueno tantos pecados ahí le enumera pecados entonces Jeremías se queda perplejo pero esa noche Dios le habla a Jeremías y al día siguiente le dice Jeremías a Ananías delante de la gente que es lo que ustedes encuentran en el capítulo 28 de Jeremías le dice Jeremías a Ananías Ananías a ti no te envió Dios tú le estás infundiendo a la gente una falsa esperanza lo que tú dices no se va a cumplir es más este año te mueres tú y se murió ese año Ananías y se murió ese año Ananías como supo Jeremías como supo Jeremías que este era un falso profeta y con esto quiero terminar yo esta sección del antiguo testamento si usted mira todas las palabras de Ananías eran muy bonitas Dios va a rescatar su ciudad Dios va a cuidar su templo nosotros somos el rebaño de Dios pero hay una palabrita una palabrita que le hacía falta a Ananías ¿cuál será esa palabra? no 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 eso eso no es la palabra que le faltó a la predicación de Ananías es conviértanse dejen el pecado es decir Ananías decía todo volverá a ser normal todo volverá a ser como antes business as usual pero ¿qué fue lo que le faltó a Ananías? ¿y el pecado? ¿y el pecado qué? y esa es la cuchilla con la que quiero que nos quedemos al cerrar estas reflexiones del antiguo testamento la predicación que no llama a conversión a dejar el pecado no es de Dios no es de Dios entonces Ananías tenía todo todo usted mire ahí la tiene ahí está en Jeremías 28 y 27 28 creo que es los capítulos y usted ve que todo lo que decía Ananías todo era muy bonito todo era muy bonito todo era pero ¿qué fue lo que no dijo nunca Ananías? que hay que dejar el pecado y yo creo que hoy tenemos más de una Ananías tenemos más de una predicación en la iglesia que finalmente no habla de conversión si nosotros hablamos de la bondad la misericordia de Dios si no hablamos de conversión somos de Ananías no de Jeremías si nosotros hablamos de que Dios es muy bueno Dios no puede permitir esto pero no hablamos de conversión somos de Ananías no de Jeremías pero a Jeremías le costó soledad le costó persecución le costó toda una tortura psicológica porque él se sentía como un maldito le costó le costó mucho pero en medio de todo ese precio permaneció fiel a Dios de la boca de Jeremías lo que surgió fue hay que permanecer fieles al Señor y puesto que todos somos pecadores el camino se llama conversión o sea que Jeremías desde su soledad el mensaje que tiene es no pretendas negociar con Dios con Dios no se negocia hacia Dios volvemos a Dios nos convertimos pero nosotros no negociamos con Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Amén